La actriz Pastora Vega ha recibido el premio Mujer Victoria concedido por la plataforma Victoria 50 de la empresa P&G. Este galardón reconoce su talento y profesionalidad, además de su capacidad para adaptarse al paso de los años. Con la edad ganamos todos siempre porque creo que una de las cosas más importantes de la vida es la experiencia y la sabiduría. Y todas las experiencias, tanto buenas, regulares como maravillosas, que uno va acumulando en todos los aspectos. Durante el evento, Pastora ha participado en una mesa redonda en la que se ha hablado de los estereotipos establecidos en la sociedad hacia las mujeres de más de 50 años y su necesidad de romper con ellos. Pastora es un claro ejemplo de esas mujeres que han ganado con la edad. La actriz confiesa que ha sido a partir de los 50 cuando se ha sentido en una nueva etapa llena de plenitud en todos los sentidos. Porque también el amor en este tiempo, cuando lo encuentras, también como que casi nadie lo espera. Como que también se considera que enamorarse y la pasión y todo eso es solamente patrimonio de la gente joven. La actriz también ha comentado lo orgullosa que está de sus hijos, que siguen los pasos de sus padres en el mundo de la interpretación. Y ha confesado que le encantaría trabajar con ellos en algún proyecto y ser abuela pronto. No lo sé, pero creo que lo disfrutaría mucho. Y que son una fuente de alegría y yo creo que también de rejuvenecimiento. Creo que mucha gente dice, no, no quiero ser abuela, eso lo conecta con algo de que me hago vieja. Yo creo que al contrario, que es un lifting para el alma. Además de Pastora Vega, esta segunda edición de los Premios Victoria ha contado también con ganadores en otras dos categorías. El Premio Mujeres Victoria se ha otorgado a Rocío Mariscal por votación popular a través de la web Victoria 50 por ser la mujer anónima que mejor representa los valores de la mujer Victoria. Y el premio periodístico Victoria ha recaído en Guillermo Espinosa, que lo recogió su amiga Ana Santos por saber reflejar la ruptura de los estereotipos en las mujeres mayores de 50.